Somos Noti Virales, noticias del espectáculo. Antes de ver el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para tener las últimas noticias. Colegas y amigos reaccionan a la muerte del actor de telenovelas Eduardo Yañez. El actor mexicano, conocido por desempeñar papeles protagónicos en varias telenovelas de Televisa, fue hallado muerto el martes en su casa. La causa de su muerte es desconocida, su deceso a los 61 años conmocionó a colegas y admiradores y los tributos inundaron las redes sociales con elogios para el veterano actor por su talento y amabilidad. El actor tuvo su última participación en el melodrama de formato, serie Sin Miedo a la Verdad, que fue transmitido en el 2018, pero solo participó brevemente como el presidente Emilio Lozada en unos cuantos capítulos. El actor tuvo varios problemas económicos y fue a principios de diciembre que decidió entrar al mundo de la venta de saludos personalizados y así conseguir un poco de dinero extra para estas fechas que se acercan muy especiales, cumpleaños, 15 años, bodas, lo que se les pegue la gana, les puedo hacer un video personalizado, dijo Yáñez. A pesar de sus buenas intenciones, en redes sociales no dejaron de catalogar este nuevo formato como un proceso mediocre de conseguir dinero. Las personas aún así no dejan de relacionar al actor con su gran cachetada a un reportero en Estados Unidos. Eso podría ser el motivo por el que los saludos no fueron bien recibidos y también las televisoras o empresas de entretenimiento que requirieron sus servicios lo encasillaron en roles antagónicos o de un hombre malo. La estrella mexicana de la telenovela, del cine y de las series estadounidenses, narró en una entrevista de su pasado y su duro y humilde origen. La verdadera identidad de una historia de resiliencia. El actor mexicano Eduardo Yáñez participó en las telenovelas El amor nunca muere y tú eres mi destino y protagonizó Senda de gloria, Dulce desafío, Yo compro esa mujer y en carne propia. En Telemundo protagonizó María Elena y Guadalupe. Podría decirse que es un auténtico exponente de la época gloriosa de las telenovelas. Pero no se limitó a este formato televisivo y participó de reconocidas películas estadounidenses. Se crió en una cárcel, su madre era celadora y en ese contexto se convirtió en el hijo de todas las presas. Su infancia fue dura, atravesada por episodios de abuso y de maltrato. Ante la figura de un padre ausente, su madre lo llevó a vivir a la prisión, donde creció y se convirtió en un sobreviviente. Hizo de todo para subsistir, trabajó en la calle, vendió gelatinas, lustró botas, estudió y fue mesero. Finalmente llegó a su vida el fútbol americano para aliviar tan dura niñez y de manera igualmente casual se inició en la actuación. Su primer trabajo fue en una obra de teatro barrial y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. Con 40 años de carrera artística, fue uno de los actores cuyas interpretaciones gozan de mayor veracidad y prestigio dentro del mercado del entretenimiento de habla hispana. El actor pensaba volver a Televisa, quería llevar a cabo un nuevo proyecto, pero tristemente falleció la mañana de este martes en su residencia.